¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Diera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para William Levy, pero también hablando de Samadhi Sendejas, ya que hay unos rumores por ahí que dicen que está embarazada o que tienen ya plan de casarse ambos. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos a William Levy como persona, a los seguidores de él, pero también a Samadhi Sendejas y a los seguidores de ella. También, mis amores, sé que en esta lectura de las cartas me va a salir, pues, su ex mujer, como dicen por ahí, su ex, la cual, hay algo por ahí que digo, no me cuadra, pues, esta señora que está dando tanto, pero tanto de qué hablar, la madre de sus hijos. ¡Ay, Dios de la vida! Yo, mis amores, pensaba no hacer este video, pero como ustedes mandan en cada uno de mis redes sociales, pues, dije, voy a complacerlo nuevamente. Hay unos rumores por ahí, la cual dicen, pues, que esta chiquita, esta Samadhi, pues, que si está embarazada, que hay cierto de eso, que si es cierto que a lo mejor, este, pues, ya viven juntos. Antes que nada, gracias por su confianza, gracias por dejar sus hermosos comentarios en cada una de mis redes sociales. Hablando de redes sociales, amores míos, les invito a cada uno de ustedes, si no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban aquí, en cada una de mis redes sociales. Recuerden, amores míos, que cada redes sociales tiene que salir de aquí, el link está aquí debajo, en mi canal. Si usted va a otro lugar, esa no soy yo, y también les pido, pues, que reporten aquellas redes que no son mías. También quiero pedirle, pues, que compartan cada uno de mis videos. Bueno, miren, mis amores, ya yo hablé en un en vivo lo que tenía que hablar de Elizabeth Gutiérrez, la mujer de, la ex mujer de William Levy. Las cartas me están diciendo, no voy a repetir lo que muchos ya saben, que si William es un hombre mujeriego, etcétera, etcétera. No, yo no estoy para hablar de tanto de eso, estoy para hablar del presente y qué le va a pasar en el futuro, cómo él va a estar en el 2025, 26 y cómo terminará este 2024. Las cartas me están diciendo, era de esperarse. En estos momentos, miren, mis amores, él se encuentra en graves problemas. Siento que él no está muy bien emocionalmente. Él no sabe, como dice el refrán, ni a dónde está parado. William Levy, en estos momentos, no es como mucho, piensan por ahí. Le está yendo muy, pero muy bien en el dinero, para nada. Siento, mis amores, que él está batallando para estar bien lo que es en lo económico. Ahora, sin embargo, las cartas me están diciendo, miren, ya salió como lo que yo estaba diciendo, miren. Aquí está Elizabeth Gutiérrez, llorando, se encuentra como acorralada. Ella ha estado como quien dice, como presa, pero presa en ella misma y presa porque quiso, como dice el refrán. Y aquí está, pues, Samadhi, la actual novia, la que está haciendo el papel de mujer, mujer de Williams. Miren, mis amores, yo le voy a decir algo. Esta no es una relación que comenzó apenas ayer ni hace meses. Aquí ellos tienen ya como casi dos años. Ahora, yo voy a dar mi humilde opinión porque ya vamos para el minuto siete. William, cada vez que hace un protagónico, es raro que él no se enamore de la protagonista con la que está actuando. Lleva más allá de la pantalla grande, como digo yo, de la novela, lo lleva a la vida real. ¿Ok, mis amores? Ahora, yo voy a sacar tres más. Algo me dice que saque tres más, a ver cómo va a terminar. Vamos a sacar una de arriba, una del medio, y vamos a poner esta, la última ahí. ¡Wow! Vamos a ponerla así. Hablando de mi opinión y mi comentario, un hombre, honestamente, que tiene que darse una limpia. Ahora, no estoy hablando tanto de lo que es en cuestión de santería, porque él cree mucho en la santería yuruba de su país, de Cuba. Pero él tiene que darse una limpia espiritual. Yo, hay dos clases de narcisista, narcisista y narcisista compulsivo. Yo siempre le he dicho que este hombre tiene un problema. Necesita un psicólogo de emergencia. Un hombre, no hay que ser psicólogo, según lo que yo veo y lo que siento, un hombre, lo he dicho, desde el día uno que siempre he leído la carta para él. Un hombre que se cree mucho, un hombre que se cree un Dios que quiere tener control de todo y de todos. Si sigo, no termino nunca y me paso más de una hora en el video para él. Ahora, cada vez que él tiene una mujer, la compara con Jimena Navarrete. Elizabeth Gutiérrez, si tú me estuvieras escuchando, mi corazón, yo te dijera, nunca se casó contigo. Nunca tuvo en sus planes, porque ustedes siempre habían sus altas y sus bajas y problemas. Él tuvo mucha costumbre contigo. Tú le gustaste como mujer, te llegó a querer, pero nunca te amó. La mujer que él ha amado, que él ha sentido, fue y será Jimena Navarrete. Todas las mujeres que él le gusta, la mayoría se peina para el lado, tiene como el aspecto como a Jimena, ¿no? La única fue Jacqueline Bracamonte que se peinaba para atrás o Mighty Perrone. A veces se peinaba para el medio. Mira Elizabeth Gutiérrez cómo se peina y esta niña de ahora, Samadhi, ¿verdad? Bueno, ahora, Samadhi, si tú me estuvieras escuchando, mi amor, yo te dijera que te baje de las nubes porque tú eres una más de la lista de él. Ustedes no quedan juntos. Usted no puede construir su felicidad a base de lágrimas de lo demás. Ustedes sabían en la situación que estaba Willy. Aquí viene una traición. Aquí viene una separación. Vuelvo a lo dicho, si duran de aquí a dos años, es mucho. Vamos a darle de 2026, 27 para abajo. De aquí al 27. 25, 26, 27. Ahora, que ella quiere, se siente bien, le gusta a él, sí. Que ella quiere tener hijos con él, sí. Pero un hijo no amarra a hombres. Porque si no, no amarra a Elizabeth, ¿cuándo? No lo vas a amarrar tú. Ahora, yo voy a terminar esta lectura diciendo, William, si sigue como vas, estás en vicio, pero estás más que antes. Ya yo lo he dicho antes. Antes, esta lectura se trata de que si Samadhi se deja, está embarazada, no siento que esté embarazada en estos momentos, no lo siento así. Lo que sí siento y veo, una pérdida. Una pérdida. Una pérdida de cuando ella no lo va a llegar a tener. Bueno, una pérdida, aquí hay algo, pero por los momentos, en este 2024, no siento que esté embarazada ni que William va a ser padre por parte de esta niña, de Samadhi Sendejas, claro que no. Ahora, que él es el hombre de la vida de ella, no, ni él, ni ella de él, ni él de ella. ¿Va a haber una separación? Sí. Y que William a la corte a la larga, a la corte a la larga, vuelve algún día nuevamente con Elizabeth Gutiérrez, ella vuelve y lo perdona. Sí, lo vamos a venir viendo junto más adelante por sus hijos. Ahora, aquí hay algo que lo dejé para lo último. William, prepárate, prepárate a buscar más de un abogado, porque Elizabeth va con todo. Tú tienes que pagarle a ella, como dice que tiene aquí la ruleta, todos esos años que ella dejó de trabajar. ¿Usted se recuerda a Colate con Paulina Rubio, que él dejó de trabajar por estar al lado de Paulina? Ahora, pues ella va con todo. Ella dice, no me da la gana que esta niña, Samadhi, se quede con lo mío, con la casa, que es de mis hijos, con todo. No me da la gana de compartir. Siento y veo que más adelante ellos van a venir yendo a corte. Esto apenas comienza. Y distanciamiento entre sus hijos. Sí, siento y veo que es cierto que el hijo no se está llevando muy bien con Elizabeth Gutiérrez. También la hembra de Elizabeth, la hembra de ambos, la hija, no se está llevando ni se va a llevar por los momentos con su padre. Y tampoco está de acuerdo, ni quiere, ni está de acuerdo con la nueva pareja de Samadhi Sendega. Así es de que, mis amores, la predicción es lo que le espera a William. ¿Cómo le va a venir el 25 a él y el 26? Siento que en cuestión de lo profesional su carrera no va a estar bien, ni 25 ni 26. Veo corte, mucha gastadera de dinero lo que veo, pérdida de tiempo. Siento y veo, dicen mis cartas, que por ahora, dice Elizabeth, esta fue la gota que derramó el vaso, pero más adelante la vamos a venir viendo junto por sus hijos. Ellos llegan a firmar la pipa, como dice, la pipa de la paz. Más adelante, después que ellos vayan a corte, están ahora dime y diretes. Miren, todo por el dinero. Pero aquí, miren, una mujer de pelo claro, que eso no es negro, negro, chocando las copas. Y William Levy. William se siente vacío. Está, que por Dios de la vida, va de mal en peor. Ahora, yo voy a terminar esta lectura diciendo, ahora sí, Samadhi le da a William lo que William no encontraba con Elizabeth. Las cartas me dicen, mira, pero qué es lo que le da. Le transmite juventud, le da como alegría. No es de la que cada rato está como atrás de él. Claro, escoba nueva al principio va re bien. Cómo me gustaría a mí que ellos duraran 10 años, a ver si Samadhi le va a aguantar lo que le aguantó Elizabeth. Es que la relación no se trata de aguantar. Aquí hay algo, mis amores. No hay por qué aguantar ciertas cosas. Es que no. ¿Qué no aguantó Elizabeth? Malotrato verbal, falta de comunicación, aguantó bastante. Y todo a cambio de qué, a cambio de nada. No veo y no siento que Elizabeth llega a estar con otro hombre, ni 25 ni el 26. Ella tiene mucho que sanar. Lo que sí veo es que Elizabeth va a firmar contrato y va a tener nuevos proyectos para la cadena de Univisión. La vamos a ver a ella en novela y en película. Ella va con todo. Y ellos, cuando regresen, ella va a poner la carta sobre la mesa. Esto es lo que hay y quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero, mis amores, si Samadhi deja William Levy, William Levy vuelve otra vez con Elizabeth. Elizabeth lo perdona. Ella lo perdona. Por sus hijos, va a decir ella, por mis hijos. Como si no hubiera más hombre. Mis oraciones están para Elizabeth Gutiérrez, para que ella pase la página. Que Dios le dé el entendimiento de que hay más hombres. Ojalá Dios me escuche y que la veamos ante dos años con otro hombre. Mis oraciones con ella. Un hombre que la valore, que la quiera, la haga feliz. Mis oraciones para William Levy, para que Dios le dé el entendimiento y busque ayuda. Busque ayuda de un profesional. Porque él tiene aspecto de ser un narcisista. Aparte de machista, lo tiene todo. Pero él se siente, él está vacío. A él nada lo llena. Y para que deje sus vicios. En lo profesional, él no va a tener éxito en estos tres años. Estamos en el 24, 25 y el 26. Él tiene muchas cosas que sanar, muchas cosas que curar, muchas cosas que apartar, limpiar. Y Samadhi, sí siento y veo de que ambos también se separan. Él, mis amores, él solamente está como por calentura y de momento. Para que él se case, va a costar. Si él se llega a casar, es echarse de enemigo a los hijos el resto de la vida. No siento y no veo. Mis cartas me dicen no veo boda con Samadhi y Cendejas. No lo veo así. Y de que terminan, terminan. Y él vuelve a estar con otras y con otra. Pero a la corte a la larga, vuelve nuevamente con Elizabeth Gutiérrez. Bueno, mis amores, si el video te gustó, les invito a que se suscriban a mi canal si aún no estás suscrito. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba, nunca los de caer para abajo. Que Dios te multiplique en éxito, salud y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un besito. Goodbye.